Buenas tardes señora, ¿a quién vienen a ver? A mi hijo. ¿Desde cuándo no lo ven? Hace como 16 años, 17. Que lo amo mucho. Qué bueno que nos dejaron verlo un ratito. Mi nieta. Es su hija y no lo conoce. No lo conoce, mi hija. ¿Lo conoces a tu papá? No. ¿Lo vas a conocer? Sí. Ay, fue muy chiquita. ¿Qué es lo primero que le vas a decir cuando lo ve? Yo no quiero mucho. Un padre mexicano con asilo en Estados Unidos conoció a su hija y su nieta que viven de este lado de la frontera. Fueron 300 familias mexicanas que se reunieron a mitad del río Bravo, en Ciudad Juárez, para darse un abrazo sin un muro que los separe. Norma tenía 7 años sin ver a su hija, que se cruzó a la Unión Americana y por situaciones legales migratorias no podía regresar a México. ¿Qué ha hecho? ¡No sé! Te quiero, hermana. Te extraño mucho, me haces mucha falta, échale ganas y aquí estamos. Tomadas de la mano cruzaron el río Bravo y esperaron con ansias el momento en que se pudieran abrazar. No solo un hombre en la Casa Blanca y no hay un partido político que pueda cambiar las situaciones y la verdad de la frontera. Nunca habíamos estado tan seguros y la frontera es un lugar de oportunidades y paz. La frontera es un lugar de oportunidades y paz. Es algo muy importante para ustedes, tener esa oportunidad de decirle a trompetas, de que no nos van a dividir. Tenemos que seguir luchando. Que la queremos, que sabe, que la extrañamos mucho. Que ya sabe, te queremos mucho. Mucho de este chapuzo menos. No hay ninguna persona, ni partido político, que puede cambiar el amor que tenemos aquí en la frontera. Con información de Reinaldo Lara, Azteca Noticias.